¡Hijita! ¿Ya me vas a ayudar? ¡Ay, mamá! ¡No puedo! Este libro está interesantísimo. Romy y Julieta, ¿no? Sí. Se acaban de conocer. ¡Recién! ¡Ay! Mejor mira la película, pues, hijita. ¡Ay, no! Tengo que hacer lo que mi profesor me dijo. ¡Ay! ¿Cómo le estará yendo a mi Johnny? ¡Ay, no sé! Pero no creo que esa chiquita se atreva a volver a hacerle algo tan feo. ¿Y si se está fijando en él? Eso tampoco lo creo. ¿Por qué? Porque es un chivuelo para ella. A ese tipo de chiquitas le usan los hombres mayores y con plata. ¿Y entonces por qué está perdiendo su tiempo? ¿Por qué está buscándolo al Johnny todo el tiempo? ¿Qué pasa? No entiendo. ¡Ay, mamá! ¡Por favor! ¡Quiero leer! Por favor, ¿me dejas concentrarme? ¿Eh? Por si acaso, Romy y Julieta mueren al final, ¿ah? Lengua y Literatura. Mi curso favorito. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Vamos a ver este fin de semana. ¡Ay, no sé! Vamos a bailar. ¡Sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Chicas! ¡Pasa! Pasa. Abby, Abby, tenemos que hablar. Lo siento, Nicolás. Lo nuestro no funciona. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso que lo, lo nuestro no, no funciona? ¿Qué, qué, qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que siento? Y estoy segura de que tú también lo sientes. Abby, mira... Ya no digas nada, ¿sí? Por favor, mira... Por favor. Es por lo que dije de Grace, ¿no? Sí. Es por ella. Al parecer, todo lo que estamos viviendo ahora no te pasaba antes. Lo que tú necesitas es una chica como Grace. Y toda el agua lo empapó. Pobrecito, parecía un gato mojado. ¿Un gato mojado? Pero, ¿cómo era en realidad? No sé, normal. ¿Normal? ¿Normal como el Pepe? No, 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 el Pepe no es normal, pobre. Es una gran tía. ¿Normal como quién? ¿Como el pollo gordo? No, no, el pollo gordo no es normal tampoco. El pollo gordo es subnormal. ¿Cómo es? Entonces fue chica. No sé, pues es normal, normal. Ay, seguro no se parecía al Nicolás y por eso no te ha gustado tanto. Tía. Ay, perdón, está bien, no hay que hablar de ese tipeo. Bueno, ¿se vas a volver a ver? No. ¿Qué? ¿No te cambiaron telefonitos? No, tía, no me gustó. ¿Qué? ¿Ni un poquito? No, ni un poquito ya. ¿Ni un poquitito? No, ¿para qué lo voy a volver a ver? Buenos días, señoritas. Buenos días, querido profesor. ¿Cómo les va? Muy bien, querido profesor. Ay, pobrecitas. Todas se mueren por él. Pero ninguna es rival para mí. Hoy vamos a hablar del siglo de oro. ¿Alguna de ustedes sabe a qué se le denomina el siglo de oro? Ay, es tan lindo. ¿Nadie sabe? Es tan inteligente. Siglo XVI. España se convertía en una gran potencia mundial. Con el auge de las artes y las letras, se dio paso a un gran crecimiento político y económico. Sabe muchísimas cosas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de historia, sino de literatura. ¿Alguna de ustedes les suena Garcilaso de la Vega? Yo, querido profesor, creo que es una avenida o un instituto. Ya, señoritas, señoritas, tranquilas. Orden, orden, orden. Pero, ¿por qué a pesar de que soy la chica más linda del instituto, siento que todavía no se da cuenta que existo? ¿Que el Jory salió con esa muchachita que lo humilló públicamente? Así es. Pero dime, reina. ¿Cómo pudiste consentir eso? ¿Qué tienes en la cabeza? Ay, doñita, por favor, primeramente, relájese. No me grite, ¿ah? Yo no soy la Charito, que no tiene carácter y una mujer poca cosa. No, no, no. Perdona, mija, pero... Tú eres su madre. Por eso mismo, doña. Porque soy su madre. Porque quiero lo mejor para mi hijo. Esa Alejandra lo que quiere es alejar a Johnny de ella. Y yo quiero que mi hijo se concentre en sus estudios. En este momento, ella lo está desilusionando con mi consentimiento. Me gustan las chicas conservadoras y sumisas. Las que necesitan un hombre para que las defienda. Ay, las que se acuerden de todas las fechas importantes. Bueno, yo no soy así. Yo, 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 ya sé que tú no eres así. Por eso es que me gustas. Gustar no es igual a querer. Ay, yo te quiero. No. Lo que tú quieres es una cena de celos que nunca te voy a hacer. Lo que tú quieres es una novia sumisa que se ponga una bata para que nadie más la vea. Perdóname, pero es que me molesta que los tipos del frente estén... ¿Te molesta a ti? ¿Y me has preguntado qué me molesta a mí? Pues me molesta que en Lima no seas el mismo chico que conocí en Hawái. Ese chico divertido, alegre, libre. Al que nunca le importa el que dirán. ¿Sabes? Hace tiempo que espero que me digas a... ...vivámonos al norte a correr las mejores olas del Perú. Pero ya perdí las esperanzas. Abigail Chávez. ¿Quieres ir al norte del Perú a correr las mejores olas conmigo? ¿La chile se enamoraba a su profesor? Profesor de literatura. ¿Ah, qué? ¿También les enseña literatura para hacer azafatas? Eso es lo mismo que yo también me pregunto. No sé para qué, pero da igual. Profesor de literatura, de primeros auxilios, de inglés, da igual. Lo importante acá es que la palabra profesor no va de la mano con los sueños que tengo para mi chico. Por supuesto, hija. ¿Será para que se muera de hambre? Exactamente. Eso es lo mismo que yo le dije. Pero ella es mesea, pues. ¿No me quiere escuchar? No, 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 no. Ay, no. El profesor de literatura, no sé qué. Yo no criaba a mi hija para que se case con un profesor. Bueno, por ejemplo, yo veía a Carmín, ¿no? La telenovela de Carmín, tan bonita, no me perdía ni un solo capítulo. Ay, tampoco. Pero acuérdense, cuando se casa el profesor con la Menkeli, lo sacan de la telenovela. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quería que nadie viera los sufrimientos de esa chica por casarse con un pelado. Ah, yo me di cuenta de eso. Fíjate tú, qué buen ojo. Yo no me había dado cuenta. Ah, ¿no te había dado cuenta? Yo me di cuenta de eso, pues. Ah, qué cosa. Yo la veía. Ah, no me lo perdía de un capítulo. Y por eso, el título completo es El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿Alguna de ustedes sabía eso? No. Otra pregunta, señoritas. ¿A alguna de ustedes le importa lo que estoy tratando de explicarles? No. A mí sí me importa, profesor. Sobona. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. ¿Y cuándo nos iríamos? ¡Eso no es problema! Dame cinco minutos, hago una mochila al toque, meto las alas al auto... Abby, perdóname por haberme portado como un completo tarado, pero yo te prometo que el Nicolás que conociste allá en Hawái va a regresar. Yo creo que ya regreso. ¿Aceptas? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Un bicho? ¿Un bicho? No se lo digas a nadie, pero... Tengo poderes. Pobrecito. Qué tonto.